Hola que tal, yo soy Claudia, si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida y agradezco que apoyes con tu like y un buen comentario el caso informativo del que hablaremos hoy. El asesinato de la niña Madeline Martínez Olivas, de tan solo 2 años de edad, ha causado indignación en todo México. Quédate que aquí te informo todo lo que no se sabe acerca del caso de Madeline. Te pido que te quedes hasta el final del video, ya que encontrarás detalles muy importantes en el caso, información que necesita ser escuchada. Madeline Martínez Ortega nació el 29 de junio de 2021 en Victoria de Durango, capital del estado Durango, uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, conforman México. Madeline era hija de Sara Martínez, de 21 años de edad, quien era madre soltera. Madeline, conocida también como Maddie, vivió sus primeros años en la casa familiar materna, rodeada de sus tíos y tías quienes la consideraban su hija, en la colonia popular Carlos Luna, hasta que con su madre, se mudó a vivir a la casa de Osvaldo Alejandro, a 190 metros de su primer hogar. Osvaldo Alejandro, prometido de la madre de Maddie, vivía a dos cuadras junto a su madre, Carmen Cortés Flores, ambos originarios de La Paz Baja California Sur. Con ellos, comenzaron a vivir hace poco Sara y su hija Madeline, de 2 años. Osvaldo Alejandro, quien comenzó su relación con Sara a mediados del año pasado, tiene un hijo de 3 años y afirma en redes sociales que tiene problemas de adicciones. Osvaldo y Sara compartían su lealtad y amor públicamente. Podemos apreciar varias fotos de ellos juntos, abrazándose, sonriendo. Sin embargo, Sara no solía compartir fotos con su hija Maddie. A pesar de ello, hay un video que la familia de Maddie compartió en las redes sociales. En ese video, podemos apreciar a Sara junto a su hija Madeline. Maddie está sentada en las piernas de su madre Sara, y en más de una ocasión, la pequeña le dice a su mamá que la ama, pero su madre no le responde, y ahí exactamente se corta el video. No obstante, en febrero de este año, la abuela de Madeline denunció ante la Fiscalía del Estado de Guerrero que su nieta, quien vivía a dos cuadras, sufría de maltrato infantil. Sin embargo, sus denuncias no fueron escuchadas. Hasta que el viernes 29 de marzo, por la noche, Maddie ingresó al Hospital Materno Infantil inconsciente por golpe en el cráneo. La madre alegó que se cayó de la cama, pero, al revisarla, los doctores descubrieron que tenía golpes en otras partes del cuerpo. Por esto, fueron detenidos la madre Sara y su pareja sentimental, Osvaldo Alejandro. Pese a los esfuerzos médicos, tras dos días de agonía, Madeline falleció el domingo a las 7 pm. La menor falleció a causa de un traumatismo cráneo encefálico. Ella tenía marcas aquí, así como si la hubieran puesto sobre el piso. Y yo la observé, pero en ese momento me dolió mi corazón, pero no quise llorar porque dije, algo aquí está raro, algo aquí está extraño. Y cuando yo la vi, yo no quise llorar en ese momento. Le hablé a mi hermano Gamaliel y le dije, ¿sabes qué, Gamaliel? Vente de volada y pide a la niña porque la maltrataron, le digo. Y la niña no se ve bien. El cuerpo de la niña Madeline fue entregado a su familia materna, quienes la velaron durante la noche de lunes, martes y la mañana del miércoles en el hogar que la vio dar sus primeros pasos. Derivado de los lamentables hechos, una turba enfurecida trató de linchar a una mujer que se encontraba en la casa de los presuntos responsables de la muerte de la pequeña en la colonia Carlos Luna, en la capital del estado de Durango, donde el tumulto acudió para exigir justicia con pancartas, palos y machetes. Así como intentar sacar a la madre del presunto responsable, a quien acusan del encubrimiento. Mientras que la abuela de Madeline, quien realizó la denuncia, señaló que su hija Sarah, madre de Madeline, es inocente y pidió su liberación. En redes sociales, vecinas de la zona exigieron que haya justicia completa y sea detenida la mamá del padrastro de Madeline. La mujer, identificada como Carmen, también es señalada de presunto maltrato contra Madeline, por lo que vecinos buscaban hacer justicia por mano propia. También piden que la familia se retire de la comunidad, con una lona que dice «Familia de violadores». Ante el riesgo de un linchamiento, como el que ocurrió en Taxco Guerrero, las corporaciones policíacas estaban a las afueras de ese domicilio, intentando controlar a los vecinos que estaban denunciando el maltrato infantil. Mientras que, en redes acusan a la pareja, al padrastro como violador y homicida, y a la madre como su cómplice. La familia de la madre dice que ella se encontraba trabajando al momento de los hechos. Al momento de los hechos, la Fiscalía de Durango no se había pronunciado, y el gobernador de ese estado solo había compartido actividades sociales en sus redes sociales, sin pronunciarse al respecto. De acuerdo a los testimonios familiares, Maddie era constantemente agredida desde hace algunos meses, y habría vivido un infierno sin que nadie pudiera ayudarla. Madeleine, o Maddie, como su familia le llamaba, fue víctima de feminicidio presuntamente a manos de su padrastro. También sufrió violencia extrema desde hace dos meses, ya que la pequeña había cambiado demasiado. Se encontraba desnutrida, tenía pensamientos negativos, y estaba atemorizada. Teresa Olivas Tellez, abuelita de Madeleine, declaró que su nieta se fue desde el 17 de diciembre del año pasado a vivir con el padrastro, y que, desde entonces, aún viviendo a dos cuadras, nunca más le permitieron ver a Maddie. Fue apenas ese sábado por la noche, que ella se enteró que su nieta estaba internada en terapia intensiva. Al acudir al hospital, el director del mismo le detalló el diagnóstico de las lesiones de Madeleine. Madeleine presentaba un golpe en la cabeza por ser estrellada contra la pared. Marcas de estrangulamiento, marcas en el pie por haber sido amarrada, moretones en todo el cuerpo, hallazgo de abuso sexual, infringidas por Osvaldo. En el hospital, también le informaron a la abuelita de Madeleine, que la persona que llevó a la pequeña al hospital, fue la madre de Osvaldo, Carmen Cortés Flores, quien ha huido de Durango y es señalada de cómplice. De Sara se sabe que al momento de los hechos, se encontraba trabajando en una farmacia guadalajara, y que, según ella, era víctima de violencia machista por parte de su pareja Osvaldo. En otra entrevista, su tío de Maddie detalló que la menor vivió el dicho deterioro desde ese tiempo, cuando su madre optó por irse a vivir con Osvaldo, su novio y padrastro de la pequeña. Además de que, aunque quisieron ayudar a intervenir, buscaron ayuda ante el DIF estatal. Sin embargo, su mamá negó la ayuda. La denuncia por maltrato infantil fue presentada por la abuela de Madeleine ante la Fiscalía de Durango en febrero de 2024, pero no recibieron la atención pertinente para atender el caso. También se filtró un video del lugar donde maltrataban a Madeleine, mostrando un pañal con sangre. Esta evidencia, en su momento, cuando fue denunciada, mostraba un total ausencia de seriedad en las investigaciones. Es preocupante que en el lugar lleno de pruebas sobre lo que fueron los horribles últimos meses de Madeleine, no se sigan los protocolos y no se resguarde por las autoridades, ni siquiera para tomar periciales. Las autoridades no quieren que se sepa que el caso de Maddie fue denunciado en el mes de febrero, y no hicieron nada. También relatan que les condicionaron la entrega del cuerpo de Madeleine a su familia, obligándolos a firmar papeles en blanco, y les negaron el acceso a la audiencia, y el abogado de oficio del gobierno no les dio información. Cintia Analy Herrera, agente del ministerio, estuvo a cargo de la investigación de Madeleine en el mes de febrero, y no hizo nada para intervenir y ayudar a la familia de Madeleine. Además, la abuelita de Madeleine y sus tíos suplican la intervención de las autoridades federales y temen por sus vidas. También se dio a conocer que el DIF del estado de Durango había entrevistado a la madre antes de su muerte por la denuncia de maltrato infantil, pero no indagaron en el estado físico de Maddie, quien se sabía por los vecinos era maltratada. Las autoridades han dicho que en febrero investigaron por entero la situación de la menor que denunció su abuela, pero que en ese momento estaba perfecta de salud, aunque menos de cinco semanas después fue asesinada. Señalan que el DIF les dijo en febrero que sí iba a rescatar a la pequeña, pero luego de un momento a otro dejaron de investigar. Afirman que el homicida, Osvaldo Alejandro y su familia, tienen nexos en el crimen organizado. Osvaldo Alejandro Núñez Cortés y Sarai Martínez Olivas, padrastro y madre de Madeleine, confesaron el crimen ante el juez, quien encontró además tres agravantes. Un juez dictó sentencia condenatoria en contra de la madre y del padrastro de la pequeña Maddie, quien murió víctima de feminicidio. Los responsables fueron condenados a 44 años, 11 meses y 29 días en juicio abreviado. Además, se les impuso una multa de $351.766 y la cantidad de $1.500.000 por la reparación del daño. Tras las investigaciones del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango, se comprobó la responsabilidad de la madre y el padrastro de la pequeña de dos años y ocho meses de edad, que falleció el pasado 30 de marzo en el Hospital Materno Infantil de Durango, víctima de lesiones físicas y de todo tipo, que le habrían sido propinadas por su propio padrastro. La familia aún espera que la madre de Osvaldo sea aprendida, así que aún se espera que se informe qué ocurrió con la madre del homicida. Si llegases hasta aquí, te invito a escuchar el caso del pequeño Lucio Dupuy, un caso de Argentina que está disponible en mi canal. Te dejo el video al final, aquí en la pantalla. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Recuerda dejar tu like y un buen comentario acerca del caso para apoyar al mismo caso y a la familia de Maddie, y así yo poder continuar publicando más casos en el futuro. Más casos que necesitan justicia y que necesitan ser conocidos. Espero que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta el siguiente video. Que estés muy pero muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.